Por primera vez logramos tener quórum propio y creo que este es un dato muy importante. Si lo mantenemos va a cambiar la dinámica de funcionamiento de la Cámara de Diputados y seguramente va a ser mucho más efectiva de lo que lo es hasta ahora. Bueno, creo que en la sesión de hoy se dieron las herramientas legislativas al Poder Ejecutivo para prolongar el aislamiento obligatorio que está vigente en función de la pandemia. También se aprobó una ley muy importante que permite el recupero por parte de los hospitales públicos cada vez que atiende a un afiliado de alguna obra social, mutual o prepaga de medicina. Sabemos que los accidentes de tránsito son muchísimos. Bueno, también ahora la posibilidad de que se solicite a las compañías de seguro el pago de los ingentes gastos que realiza el hospital para satisfacer los requerimientos de salud de algunos de sus afiliados. También se aprobó, siguiendo con el tema sanitario, un proyecto de ley que establece un protocolo de actuación ante las comunidades indígenas. Sabemos que los pueblos originarios tienen una cosmovisión determinada, tienen liderazgos entre los cuales se destaca el casicazgo y una organización comunitaria muy fuerte. Todas las campañas, tanto de prevención como de tratamiento del COVID, deben tener en cuenta estas circunstancias. También se aprobó una ley que establece por primera vez un seguro agrícola en la provincia. Esto es, sabemos que nuestros productores tienen, cada vez que siembran, nunca se sabe qué va a pasar con el tiempo. En el Chaco tenemos un régimen de lluvias muy irregular, por lo tanto nos azota la sequía, las inundaciones. Sembrar aquí es muy aleatorio. Entonces, un seguro que garantice al productor, por lo menos, una recuperación en caso de que la cosecha no venga como todos esperamos. Se sancionaron distintas resoluciones de la Cámara, desplazando preocupación por la desaparición, lamentablemente, de algunas personas en la provincia del Chaco. Y también se dio ingreso a distintos proyectos, muchos de ellos impositivos, que luego se van a tratar, pero que tienen trascendencia. Lo mismo que la sanción de la ley que establece el uso obligatorio de barbijos en todo el territorio provincial.